El género Salmonella se divide en dos especies principales que afectan a los humanos, Salmonella entérica y Salmonella bongori. La más común es Salmonella entérica que se subdivide en varios serotipos. Salmonella taipi causa principal de fiebre tifoidea exclusiva de humanos provocando fiebre alta, dolor abdominal, erupciones y malestar general. Salmonella taipimurium como un causante de gastroenteritis o intoxicación alimentaria afecta tanto humanos como animales causando náuseas, vómitos, diarrea y cólicos. Salmonella E, otra cepa que causa gastroenteritis, también afecta a humanos y animales con síntomas similares a itapimurium. Salmonella bongori es menos común y se encuentra principalmente en reptiles, rara vez causando enfermedades en humanos, pero puede estar asociada con infecciones gastrointestinales. La transmisión de Salmonella ocurre principalmente a través del consumo de alimentos de origen animal o agua contaminado. Para Vía Noticias, Paulina Boites. Salmonella 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 Salmonella